Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de agosto de 2018. Tema Alma. Texto de oro Salmos. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Lectura alternada Jonás. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Lección, sermón, leeré de la Biblia. Salmos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará a mis pies de la red. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Génesis. Y Jacob se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Isaías. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y se puso las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará la bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová. Ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Hebreos. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Hechos. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa, y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió. Y había un discípulo en Damasco, llamado Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y Ananías fue y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose, fue bautizado. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste es el Hijo de Dios. Job, si te volvieres al Omnipotente, serás sedificado. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste se agradará de él, y él verá su faz con júbilo, porque él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que digere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro, y su vida mirará a la luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. En la ciencia aprendemos que el sentido material, y no el alma, es lo que peca, y se hallará que es el sentido del pecado lo que se pierde, y no un alma pecadora. Al leer las escrituras, la sustitución de la palabra alma por la palabra sentido, da el significado correcto en la mayoría de los casos. El pensamiento humano ha adulterado el significado del significado de la palabra alma mediante la hipótesis de que el alma es una inteligencia, tanto mala como buena, que reside en la materia. El uso apropiado de la palabra alma siempre puede obtenerse sustituyéndola por la palabra Dios, donde se requiera el significado deífico. En otros casos, empleece la palabra sentido y se tendrá el significado científico. Como se usa en la ciencia cristiana, alma es propiamente sinónimo de espíritu o Dios, pero fuera de la ciencia, alma es idéntica a sentido, a sensación material. Los patriarcas, inspirados por el alma, oían la voz de la verdad y hablaban con Dios, tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Jacob estaba solo, luchando con el error, contendiendo con un sentido mortal de que la vida, la sustancia y la inteligencia existen en la materia con sus falsos placeres y dolores. Cuando un ángel, un mensaje de la verdad y el amor se le apareció y castigó el tendón o fuerza de su error hasta que vio su irrealidad y la verdad, siendo de tal modo comprendida, le confirió fuerza espiritual en ese peniel de la ciencia divina. Entonces el mensajero espiritual le dijo, déjame porque raya el alba, es decir, la luz de la verdad y el amor alborea sobre ti. Pero el patriarca, percibiendo su error y que necesitaba ayuda, no se desprendió de esa luz gloriosa hasta que su naturaleza fue transformada. Entonces pidió Jacob a su libertador, declárame ahora tu nombre. Pero ese apelativo no le fue revelado, pues el mensajero no era un ser corpóreo, sino una anónima e incorpórea comunicación del amor divino al hombre, la cual, para usar la palabra del salmista, confortó su alma, le dio el sentido espiritual del ser y reprendió su sentido material. Cuando los enfermos o los pecadores despierten para darse cuenta de la necesidad que tienen de lo que carecen, estarán dispuestos a aceptar la ciencia divina que gravita hacia el alma y se aleja del sentido material. Aparta el pensamiento del cuerpo y eleva a la mente mortal misma a la contemplación de algo mejor que la enfermedad o el pecado. Saulo de Tarso percibió el camino, el Cristo o la verdad sólo cuando su sentido incierto acerca de lo que era justo se sometió a un sentido espiritual que es siempre justo. Entonces se transformó. El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios demuestra la superioridad de la fe mostrada mediante obras sobre la fe expresada en palabras. Sus ideas se expresan sólo en nuevas lenguas y éstas se interpretan por medio de la traducción del original espiritual al lenguaje que el pensamiento humano. La reforma viene al comprender que no hay placer duradero en el mal y también al adquirir un afecto por el bien de acuerdo con la ciencia, la cual revela la verdad inmortal de que ni el placer ni el dolor ni los apetitos ni las pasiones pueden existir en la materia o debido a ella, mientras que la mente divina puede destruir y destruye las creencias erróneas de placer, dolor o temor y todos los apetitos pecaminosos de la mente humana. Qué triste es el espectáculo de la maldad la cual se complace en la venganza. El mal es a veces el concepto más alto que tiene un hombre de lo que es justo, hasta que se apegue más firmemente al bien, entonces ya no se complace en la maldad y ésta viene a ser su tormento. El camino para escapar de las miserias del pecado es cesar de pecar, no hay otro camino. comúnmente se nos enseña que hay un alma humana que peca y se pierde espiritualmente, que el alma puede perderse y que sin embargo ser inmortal. Si el alma pudiera pecar, el espíritu o alma sería carne en vez de espíritu. Es la creencia de la carne y del sentido material lo que peca. Si el alma pecara, el alma moriría. El alma es inmortal porque es espíritu, el cual no tiene ningún elemento de autodestrucción. ¿Está el hombre perdido espiritualmente? No, sólo puede perder una conciencia material. Todo pecado es de la carne, no puede ser espiritual. El pecado existe aquí o en el más allá sólo mientras perdure la ilusión de que hay mente en la materia. Es una conciencia de pecado y no un alma pecaminosa lo que se pierde. El mal es destruido por la conciencia de bien. Debido a las falsas nociones de que el alma mora en los sentidos y de que la mente mora en la materia, la creencia se desvía hacia una noción de pérdida o ausencia temporarias del alma, la verdad espiritual. Ese estado del error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia y está directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. Mientras creamos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal, no podremos comprender jamás la ciencia del ser. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el padre es perfecto. Porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser. Y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, lograremos la realidad de la vida, el dominio del alma sobre los sentidos y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Eso ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sean reveladas sus aptitudes. Es sumamente importante en vista del inmenso trabajo a realizarse antes que pueda venir ese reconocimiento de la ciencia divina dirigir nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada a renunciar a sus errores. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El amor confortará mi alma sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias. 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 Gracias.